Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. Nos encontramos en Alguadva, nos encontramos en Abu Dhabi. Vamos a tener una cobertura especial de lo que fue la President Cup, que se desarrolló aquí, en una pista realmente imponente, de 160 kilómetros y 6 etapas. Vamos a la presentación del programa del día de hoy y ya comenzamos. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Y vamos a comenzar este bloque de Mundo Ecuestre desde aquí, desde Alguadva. Estamos en el Émire Internacional Endurance Village, este lugar realmente espectacular, donde se van a correr 160 kilómetros y van a alargar casi 400 caballos. Vamos entonces a ver imágenes de lo que fue esta carrera realmente espectacular, que, bueno, se desarrolla todos los años aquí. Es la carrera del presidente, la President Cup. A partir de este momento, entonces, vamos con este informe. ¡Gracias! 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 396 inscriptos y bueno el chileno jorge el doctor veterinario y va a estar entonces dando la partida vemos la partida y por supuesto vamos a ir viendo imágenes de lo que fue esta carrera realmente espectacular y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Y muchos uruguayos que por supuesto vamos a ir mostrando y vamos a ir viendo en esta President Cup. Continuamos entonces con estas imágenes para que usted disfrute aquí en el desierto de esta carrera espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!